Para el video de esta semana hemos decidido hacerle una broma a Daniela, mi hermana pequeña, porque su cumpleaños se acerca. Lo que tenemos planeado es darle un regalo forrado en papel de regalo, entonces no vas a ver lo que es. Cuando lo abra va a ver que es un iPhone 5S, pero obviamente adentro no hay un iPhone 5S si no, no sería una broma. Cuando lo abra, se dará cuenta que hay... ¡Tatá! Este super celular de última modelo, esa prueba de agua. Y se dará esa prueba de agua. Y mostrarles cómo funciona. Es ese clásico celular que teníamos todos en los 90, que tenía unos aritos que tenías que meter en dos agujitas, apretando esos botones acá. Una vez que esté decepcionada, no sé si llorando, enojada, riéndose de cualquier forma, por haber abierto su regalo y que no haya un celular de verdad acá adentro, tenemos otro regalo sorpresa preparado. Que será un iPhone 6. Con esto sí nos va a terminar, pero odiando. Supongo que ahora sí va a pensar que hay un iPhone 6 acá adentro. Pero tenemos la segunda versión de su primer regalo, que es el mismo pero en color naranja. Vamos a ver cómo reacciona. Primero, vamos a limpiar las dos cajas para que parezcan como si fueran nuevas. Ahora que las cajas ya quedaron como nuevas, miren, súper limpias. Vamos a meterle los celulares adentro, pero antes vamos a hacer una competencia con los celulares, ¿te parece? Ya. Ya. Yo era muy buena cuando era chica. Una, dos, tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usaste hack? ¿Cómo hiciste eso? Te dije. Era muy buena. ¿Qué? Ya, ya. No. Después de perder y ahora sí vamos a meter los celulares y vamos a forrar las cajas. Ahorita intentamos poner el celular encima como normalmente viene el celular, pero no cierra. O sea, queda así. Así que hemos decidido quitar esto y ahí sí cierra bien. Hay un problema. No se despega esta caja. Por favor, despega, si no vamos a malograr nuestra broma. Se preguntarán por qué estamos haciendo esto en el carro y no. No es porque nos gusta estar en mi carro o porque no me gusta mi casa. O sea, es porque mi hermana está en mi casa y siempre le gusta estar en mi cuarto. Entonces no íbamos a poder hacer todo eso enfrente de ella. Bueno, y mientras Paty forra, aprovechamos en ver esta hermosa vista. O sea, a mí. No, a ti no. Allá. Ya estamos en la casa de Paty y ya tenemos los regalos listos. Por algo yo no lo forré es porque miren, Paty, me regalos perfectos. Yo siempre quise trabajar perdiendo regalos. Cuando estábamos en camino a la casa de Paty, su mamá le habló por WhatsApp y ¿qué te dijo? Que Damiela estaba que preguntaba y preguntaba por mí. Creo que está sospechando porque cuando nosotros salimos, ella nos quería acompañar y yo le dije que no porque teníamos que hacer algo que ella no podía ver. Entonces sospecha de que hemos ido a comprar su regalo. Y para justificar que tenemos la cámara en la mano para grabar su reacción, le vamos a decir que estamos haciendo nuestro primer vlog. Aparte que ella siempre me decía, por favor, graben un vlog por mi cumpleaños, por favor. No, 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 no. Date tu regalo, un regalo sorpresa, adelantado, porque yo no voy a poder estar. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Pero tómate los ojos. Ya, toma. Qué bonito, mira, pero ábrelo. Escúchame, nos hemos quedado pobres comprando este regalo. Sin nada en la billetera. Ni 10 centimos. Esperemos que te guste, sí. Rompelo, rompelo. ¿Qué es? ¿Un celular? ¿Es el aroma? No. ¿Cómo lo hago? Lo hacemos a lograr, lo hacemos a lograr. Ya sé cómo lo hago. Espérate, espérate, espérate. ¿Estás contenta? Mira, es el mejor regalo que hemos hecho en nuestra vida, por eso lo estamos grabando. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que querías que hagamos un vlog por tu cumpleaños? Sí. A la cuenta de uno, dos, tres. ¿Qué tal? Es Angela de verdad. ¿Pero no te gusta? Yo me gusta, porque yo no creo que era de verdad. Mira. Les pregunte que era una broma. No, pero no es una broma, era de verdad. Lo hemos comprado con todo nuestro esfuerzo. No, ya, mentira, esto es una broma, esto es una broma. Pero sí te tenemos el verdadero regalo. Ya, eso era una broma. Mentira, es una broma. Ya, dale el verdadero regalo. Ya. ¿Es otra broma? No, eso sí, ya no es una broma. Ya, pero escúchame. Ok. Ya. Esto sí, le he pedido permiso a tu mamá para poder comprarte esto, porque esto sí nos costó mucho. No. Demasiado. ¿Cuánto dinero? Demasiado dinero. Sí. Pero en verdad, o sea, le pedimos permiso, nos dijo que lo podías usar solo en la casa, no lo podías llevar al colegio. ¿Por qué? Porque si te lo pueden robar, se puede romper, esto sí en verdad es muy delicado. O me lo pueden decomisar. Exacto. Exacto. Pero en verdad, este sí, este ya no es la broma. Hasta yo lo quisiera. ¿Ya? ¿Ya? Con cuidado, por favor. ¿No te gusta ese? No me gustó. No. ¿Por qué? Es que yo ya tenía uno así y... Ya, pero ahí ya tienes dos. Con mucho cuidado. Este te juro que este sí no es la broma. ¿Ya? Este sí es de verdad. Y recuerda que lo compramos con mucho, pero mucho amor. Mucho amor. Esa sí no es la broma. Sí, es la verdad. De verdad. ¿Qué es? iPhone. ¿Pero qué iPhone crees que es? No sé. Este es el iPhone 6. ¿Es en serio? ¡Me cumpre años! ¿Es en serio? Ahora ya no solo tienes dos, sino tienes tres, más el que tenías en tu casa. Mira, puedes jugar uno con Micaela, tu hermana, y otro tú, y hacen competencia. ¿Qué están haciendo sin mí? ¿Qué están haciendo sin mí? Me cerró una broma y mí me su就. Hola. ¿셔야? ¿Me lo regalas? Ella estaba emocionada por este celular. Bueno chicos, eso fue todo por la broma de hoy, esperamos que les haya gustado, así como le gustó a Daniela, no a mi no me gustó. ¿Qué te pareció la broma? Muy mala. La voy a vengar Pati y te voy a hacer un broma muy feo a ti. ¿Y por qué solo mí y no también hable? Porque sí, porque yo quiero. ¿Qué se dice al final? Si les gustó este video. Chao. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Gracias.